Música Eso maestro Luis, así se hace Música Toditos están felices Música Ya no hay donde poner un pie, oiga Pero que lindo, que lindo Música Alicio, mire esa pareja Como baila De novio creo que está allá Abrazaditos Música Pero como lo goza Magdalena Música La quinceañera Música Pero que locura Luis con este piano Un saludo especial para Marianita Con mucho cariño Para que recuerde Música 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 Pero el dueño de casa ya se ha hecho un malo, oiga Música 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 Gracias.